Buenas noches, el otro día tuve un sueño extraño, de esto que estoy ahora en la edad de elegir carrera, y soñé que era taxista. Hoy, qué día más bueno que sé, la profesión de taxista puede ser la leche, si tienes suerte y se sube en tu taxi que les subieron en el mío. Bueno, suelto, un día soleado en Madrid, como toda jornada laboral, a las 8 de la mañana, y paso casualmente por los estudios centrales de Telecinco. Le para el taxi Pedro Piqueras. O grumpi. Se ha parado esto, ¿no? O grumpi. 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 Bueno, pasamos por los estudios de Antena 3, y veo que voy para el taxi, Matías Prats. ¿Tiene los 15 puntos del carnet de Colubín? Digo, sí. Entonces, subo. ¿Ha visto usted el telediario de las 8? Digo, no, no he tenido tiempo. Y de repente... Fallece en la riqueza de algo a los 590 años de hoy. Sus últimos palabras fueron... ¡Ay! ¡Qué frío está el suelo! La NASA ha sufrido un recorte de presupuesto. Se ve que no están para tirar cohetes. Un cliente mata al abogado que lo defendía. Debió perder el juicio. Un hombre ha sido atropellado por un camión a la salida del cine. Y se ve que no vio el trailer. Una perruquera ha sido detenida por sacarle un ojo a una cliente. Se le fue la pizza. Un hombre muere intoxicado después de practicar sexo oral con 20 mujeres. Los forenses lo están teniendo complicado para determinar qué coño lo mató. Y hasta aquí, el telediario de las 8. Todo patrocinado por línea directa. Que lo tiene todo, pero por mucho menos. Ahora. Bueno, y lo que son los sueños es que cuando habíamos terminado, cuando terminaron, ya habíamos llegado. De los 11.30 euros. Vamos a dejar el cero que te hemos dado un telediario apocalíptico. En fin, fui muy tonto, pero no sé si venga, va. Por ser los primeros clientes, pasa, ¿no? Y media hora dando vueltas, buscando clientes. Me tomé a Relaxing Cup o un café con mandalenas en ese tiempo para despedirar. Y me ha montado el café en taxi y veo que viene un tío corriendo a montarse. Y digo, es Luis Moya, el copiloto de Carlos Sainz. Y digo, no hemos liado. Y dice, hola, buenas tardes, a Madrid Barajas. ¿Cómo? A Madrid Barajas. Vale, vale, voy tirando. Uno, dos, arrancamos. Salimos de la falda del taxi, de la garantía, primera a la derecha, 7 a la izquierda. O recto durante un kilómetro por la autovía. Con todo el coche delante, que existe en la Zalíbe, que te enviste y se da la zumba. Juntos a la barrera, para que se la aporta y habrás ya no llegado. ¿Qué te digo? Pues... Gracias. Un minuto, un euro. Y bueno, sí.